Muy buenas a todos chicos, que tal? Bienvenidos a mi canal un día más Como estáis viendo aquí tenemos un nuevo vídeo Aunque este no es un vídeo Uno más en mi canal, esto es Un tutorial de como comprar monedas en mi nueva Página de monedas en FIFA Cheat Con el código descuento Cacho 5% de descuento, además es una página muy Muy barata, y bueno chicos Sé que hay algunas personas que están teniendo problemas A la hora de realizar la compra Voy a realizar un tutorial, voy a hacer una compra Para que veáis lo rápido Y lo fácil que es comprar monedas en esta página Lo primero que vamos a hacer es Yo os recomiendo que lo hagáis Tal como lo pongo Y aquí, lo primero es que pongáis El jugador, vamos a comprar un millón de monedas Entonces vamos a poner a DGA Por ejemplo, yo Para mi gusto, me gusta Poner jugadores de oro Para comprar monedas Aunque les pierda algo, pero prefiero que sea un oro Que no te pueda Que en caso De investigación Al final que compren un bronce por un millón de monedas Es más raro A que compren un oro por un millón de monedas Lo importante Poner el jugador a 3 días Eso siempre 3 días Y Un millón de monedas Si quieres un millón de monedas Un millón de monedas Si quieres 800.000 800.000 Las que quieras En el precio del compra ya Y ya está Lo ponemos en el mercado De transferibles Y aquí ya lo vemos Que lo tenemos en el mercado De transferibles Y ahora nos vamos a ir a la web Una vez hecho esto Y vamos a ver El siguiente paso Como veis aquí ya chicos Tenemos Mi último vídeo Por ejemplo Y Entramos aquí en el enlace Donde vemos Mi enlace De FIFA Cheat Y mi código De descuento Cacho Le damos aquí Y nos redirige a la página Rápidamente En este caso Aquí tenemos Donde es Lo que queremos seleccionar Si queremos comprar monedas De Xbox De Xbox One De PS3 De PS4 De FIFA World De PC De Android Y de iOS Nosotros vamos a seleccionar Xbox One Aunque si seleccionáramos Xbox Es exactamente igual Y lo primero Lo ponemos en euros Para ver el precio Vemos que el millón De monedas En Xbox Está a 19.43 Le damos a comprar Y aquí tendríamos Que rellenar los datos Para que nos hagan la compra Lo primero que tenéis que hacer Es poner vuestro email Aquí Da igual Es un email En caso de tener algún error Que se lo vais a tener que facilitar Solo para eso O sea No tenéis que poner El vuestro original Ni nada Es solamente para Como un comprobante Luego tendríamos que poner El Ultimate Team Name O sea Como os dice aquí En la imagen Aquí Vuestro nombre del club Yo recomiendo Que pongáis tal como viene O sea Si en mayúsculas Y minúsculas Tal como lo tenéis puesto Ya que os lo van a encontrar mejor Luego El nombre del jugador Nuestro caso Era de Gea Así que pondríamos De Gea Aquí ya lo tenemos Voy a poner mi nombre De equipo también Monster City Nivel del jugador Si habéis puesto un bronce Un plata O un oro Yo voy a poner un oro A mí me gusta hacerlo siempre con oro Porque en caso de investigación No es lo mismo Comprar un bronce A un millón de monedas Que comprar un oro A un millón de monedas Player lead Seleccionamos la liga La que es nuestro jugador Que hemos puesto En mi caso La Barclays Y la posición Que como sabéis Es Wallkeeper Que es portero Hasta aquí Ya tendríamos relleno Lo que nos pide Aquí De todas maneras Aquí en la imagen Está bastante claro O sea No vais a tener que Tener una carrera universitaria Para saberlo Y aquí nos dice Los diferentes modos de pagos Que hay Como veis Tenemos para pagar Con Paypal Tenemos para pagar Con Moneybookers Con Visa O Mastercard Depende con que opción Seleccionéis Os cobran una comisión O no Con Paypal No os cobran ninguna comisión Con Visa Si que os cobran Un 6% más Con Pay6card Os cobran un 15% Con Lucas Por ejemplo Os cobran un 7% Y esas son las más conocidas Luego también tenéis La opción de Western Union Que también os cobran Un 5% Yo os recomiendo Chicos Que uséis Paypal Si tenéis Porque aparte Que no os cobran Las comisiones Es la más segura Es la más fiable Y por último Lo único que os quedaría Sería poner el código de descuento Aquí pondríamos Cacho Le damos a Check Le damos a Check Y debería Decirnos Que el cupón es válido Está claro 18,46 Y ahora ya tendríamos Que dar el Checkout Una vez Vamos a poner aquí Un correo electrónico De muestra Para 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 que veáis El siguiente paso Arroba Gemail Punto com Por ejemplo Os damos a Checkout Y aquí nos dice El resumen De nuestra orden Está bastante claro La verdad Revisar bien chicos Que esto lo hayáis rellenado Correctamente Porque si no Vais a tener algún problema Y luego vais a tener que estar Hablando con el chat Y es un más rollo Le damos a Continuar Esto nos redirigirá A la página web De Paypal Y ahí ya Tenéis que finalizar La compra Eso ya no No lo vais a ver Y si tenéis algún problema Aún así Os habéis equivocado En algún dato Lo mejor es que vayáis aquí Al Live Support Le dais aquí Y se os abrirá Y tenéis que seleccionar Pues ponéis Vuestro nombre Vuestro email El del pago Y seleccionar FIFA Coin Service Ahí os atenderá Un gestor Y os explicará Todo lo que tenéis que hacer Y os pasará Las monedas En el momento Así que nada chicos Este ha sido el tutorial De compra de monedas En FIFA De mi nueva página De monedas Muy barata Y muy fiable Así que nada Espero que os haya servido Y nada Dejad un like Nos vemos en el próximo vídeo Y ya sabéis Si queréis comprar monedas Mi página de monedas Muy barata Hasta la próxima Adiós